Que me des, que me des, que me des tu corazón Que lo como, que lo como chile, sal y limón Nada me pertenece, nada me pertenece mi amor Nada me pertenece, nada me pertenece mi amor Te doy mi mano vacía mamá, te doy mi mano vacía papá Te doy mi corazón roto mamá, te doy mi corazón roto papá Y a mi hermana dejo mi son Soy ojo de chubasco, soy ojo de chubasco mi amor Soy ojo de chubasco, soy ojo de chubasco mi amor Cada quien que me ama mamá, cada quien que me ama papá Cada quien que me toca mamá, cada quien que me toca papá Pierde su cuerpo, su alma y su ser Pierde su cuerpo, su alma y su ser Pierde su cuerpo, su alma y su ser Pertenezco a la muerte, pertenezco a la muerte, mamá Pertenezco a la muerte, pertenezco a la muerte, papá Por son hoy doy caricia, mi amor, en vez te doy cicatrices, mi amor Lluvia sin cielo, diablo sin Dios Lluvia sin cielo, diablo sin Dios Lluvia sin cielo, diablo sin Dios Sueño con tu regreso, sueño con tu regreso, mi amor Sueño con tu regreso, sueño con tu regreso, mi amor Cuento días que existo sin ti, cuento días que existo sin ti Mi vidita placida y feliz, mi vidita placida y feliz Y pido a Dios que no volverás, y pido a Dios que tú volverás Que me des, que me des, que me des tu corazón Que lo como, que lo como, chile, sal y limón Que me des, que me des, que me des tu corazón Que lo como, que lo como, chile, sal y limón Pape chulito, déjame cosejar, me despides al agua sin saber nadar Te ves tan rico, si me animas Te ves tu boca abierta y no ouviste na' Te ves tu boca abierta y no ouviste na' Te ves tu boca abierta y no ouviste na' Abre esa boquita que tienes Con la boca abierta Nada me pertenece Nada me pertenece mi amor Nada me pertenece Nada me pertenece mi amor Te doy mi mano vacía mamá Te doy mi mano vacía papá Te doy mi corazón roto mamá Te doy mi corazón roto papá Que me des, que me des, que me des tu corazón Que lo come, que lo como chile, sal y limón Que me des, que me des, que me des tu corazón Que lo como, que lo como chile, sal y limón Basta chulito, déjame aconsejar No te tires al agua, pinza de nadar Te ves tan rico, si me animas Te ves de boca abierta y no, oíte nada Te ves de boca abierta y no, oíte nada Te ves de boca abierta y no, oíte nada